El Jerez Deportivo Se comprueba de un vistazo, de un plumazo Mirando las gradas del Municipal de Chapín Y ahora sí, debuta el Jerez Deportivo En segunda red Sacó de centro Miguel de las Cuevas Jugando ahora para Simo Simo para Miguel de las Cuevas, ojo que peligro Viene Miguel de las Cuevas, de las Cuevas, de las Cuevas En la línea casi ha salvado En esta ocasión Ahí viene al primer palo Se pasea cerquita del lateral derecho En la portería de Camacho Plazamiento va Antonio Bello a la derecha para Brando Se mide con el Kai Jiménez, del balón al punto de penalti El remate deja como fallido, le viene a Mayor Se revolvió Mayor Intentó atacar la pelota con la derecha Simo, el que pierde la pelota Ojo que se viene Brando Viene Erez del Rayo Majadahonda Sirve gol ¿Quién sino el capitán? Antonio Bello para hacer el primero en la historia del Jerez Vaya golazo de Bello Mala salida de pelota de Simo Roba el Jerez deportivo Que sale en tromba Entrega para Brando Que cede en la frontal En el borde de castigo Para Antonio Bello Que según viene Presenta el interior de su pierna derecha Para ponerse inalcanzable A Felipe Ramos Marca el Jerez deportivo Marca el que ilusiona Marca el capitán Marca Bello Jerez 1 Córdoba 0 Este de nuevo con Álex Bernal Viene Álex Bernal El centro de Álex Bernal Arriba Yolmía del Jerez Madre mía El centro de Álex Bernal Con pierna derecha Cerrando y abriendo la pelota El segundo palo Willy Levers más fuera La tuvo el 7 La tuvo el de Torremejía Recorta Simo Simo que recibe una emboscada 3 Centra el segundo palo para Willy Centra Willy El balón para Miguel de la Cueva Puede marcar el Córdoba Gol Gol Del Córdoba Empata el partido Miguel de la Cueva El centro de Willy de Belma Lo acaba rematando En boca de gol El segundo palo El veterano futbolista Alicantino Que defiende la elástica Blanca y verde Lo empata Lo equilibra Lo iguala Miguel de la Cueva Genial La jugada de Simo El centro de Belesma Y acabó poniendo la puntilla El 10 del Córdoba Empata de las Cuevas Jerez 1 Córdoba 1 Desde el ciudad de Lucena El balón Al punto de penalti El remate Era Miguel de las Cuevas Finalmente En que en segunda instancia Va a golpear con la derecha Viene el envío Pasado al segundo palo El remate arriba El remate del Jerez Deportivo arriba Barrera de los hombres Ahí viene Luismi Al primer palo de puños Acaba sacando la pelota En segunda instancia Brando Primero Tocó Camacho Camacho con la derecha Filtrando Paloma arriba Efectivamente Aquí se acaba Esta primera mitad Espadas arriba Campana Y se acabó de momento Como abre la derecha Se viene peligro Central Córdoba Reclama en mano penalti Centro desde la derecha Sacó la mano Creo que Jesús Ocaña Y cuando quiso meterla Hacia adentro Ya el colegiado Se había echado el silbato A la boca Para señalar Pena máxima Penalti a favor del Córdoba Yo vi la mano Pegadita al cuerpo Pero no sé si Estaba tan pegada Vamos a salir de dudas En esta repetición Que nos van a enseñar Ahí la tenemos Ahí la tenemos El centro desde la derecha De Miguel de las Cuevas Ocaña saca la mano Es penalti a favor del Córdoba Es penalti Penalti claro Miguel de las Cuevas Está en la derecha Gol Gol Del Córdoba Voltea el marcador Con la pierna derecha Ajustando el ángulo izquierdo De la portería De José Manuel Camacho Miguel de las Cuevas Tiró soberbio El 10 del Córdoba Adivinó la parábola José Manuel Camacho No llevó tiempo Voltea el marcador Manu Castillo Bien pero le robo De nuevo la pelota Simo Un Simo Que ahora lanza Alejandra sobre Curro Más de Simo Viene Simo Antonio Oca Para apagar el incendio Falta, falta Mirredondo Curro Curro niveló Cuerpea Curro Ha señalado penalti Ha señalado penalti De Manu Castillo Y a la calle Y roja a Manu Castillo De Miguel de las Cuevas Jamacho Gol 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 Del Córdoba Triple sombrero de de las Cuevas Desde el punto de penalti Cambió esta vez la dirección Acustó a la derecha Mete el tercero Pone casi la puntilla Raúl Palma En la presión Cami Flores Ha perdido la pelota Cuidado ahí Uno que puede matar al Córdoba Viene Cami Flores No puede hacer Cami Flores Fuera Son dos cuadrados Que en cualquier momento Pueden ser titulares En el Córdoba Y la jugada En la derecha Hoy en el centro Gol Gol Del Córdoba Apareció ahora sí Luis Alfonso Ledesma Willy Ledesma En dos tiempos Para puntillar el partido Bueno pues ahí está Otro doble cambio En el Córdoba Ojo Antonio Casas Antonio Casas Antonio Casas Gol Gol Del Córdoba Para meter la manita Antonio Casas En la primera pelota Que toca el de la Rambla La envía a guardar Lo celebra Con la grada Blanca y verde José Manuel Camacho Balón arriba Final del encuentro La fecha Algo Real El de la El de la Extra Qué